Hola, ¿qué tal? Soy Aida Carballo y hoy vamos a hacer ahumado en aproximadamente unos cinco minutos. He decidido hacer este tutorial porque bueno, como ya sabéis, se acercan las fiestas navideñas y entonces pues hay mucha cenita y mucha ocasión especial. Muchas de vosotras también me imagino además que trabajaréis y que tendréis que salir ahí con poquito tiempo para tener que maquillaros o retocaros vuestro maquillaje para esa ocasión especial. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues un maquillaje fácil, con pocos productos, de larga duración y voy a empezarlo desde ya que estoy maquillada. Todo esto que he hecho antes lo voy a poner en el Face Chart que os podéis descargar en mi blog y voy a empezar a partir de lo que es el ojo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer primero uno y luego vamos a hacer el otro pero ya lo vais a ver un poquito más rapidito, ¿vale? Así que nada, vamos a ello. Bueno, vamos a empezar con una sombra clara, color más claro que nuestra piel para iluminar y matizar todo el párpado, el fijo y el móvil. Por todo. Más cantidad de producto aquí debajo para definir la ceja. Y perfecto. Vale, continuamos con algo que seguro que os sorprende que es el lápiz por dentro. Pero de esta manera definiremos mucho mejor lo que es la forma del ojo. Al final nos va a ser mucho más fácil continuarla, ¿eh? Dar la forma. Vale. Perfecto. Cogemos el eyeliner en gel. Así. Y empezamos por fuera desde donde empieza la pestaña. Y da igual como nos salga, si más grueso o más fino, no importa. Lo que importa es que sea más finito aquí, donde el lagrimal y luego más grueso todo lo demás. Una vez hecho esto, de cualquier manera, como os he dicho, que no importa, ya lo veréis, hacemos como si estamos haciéndola de abajo y la continuamos. De esta manera rasgaremos el ojo. ¿Hasta dónde lo llevamos? Pues hasta aquí, hasta el pliegue. Muy bien. Perfecto. Dejamos el eyeliner. Y vamos con una sombra en crema. Las que no se mueven ni para atrás. Metálica. Y vamos dando toques por el párpado. Así. Mirando bien el eyeliner. Y subiéndolo poco a poco. Bueno. Qué rápido, ¿eh? Le damos la forma del ojo aquí en el extremo. Lo sacamos un poquitín para rasgarlo. Sobre todo yo que tengo el ojo bastante caído, ¿eh? Si no os apañáis con el dedo, podéis coger una brocha sintética para difuminar y terminar esta zona. ¿Vale? Muy bien. Vale. Nos limpiamos el dedo para no entafarrar toda la cara. Y si hiciera falta, podemos difuminar con un dedo limpio por aquí, pero en principio está bien así. ¿Vale? Terminamos con una sombra para que no quede este corte así. También que brille. Y vamos a darle toques por encima. Dándole toquecitos. Esto se queda fija también y no se mueve porque está colocándose encima de la sombra en crema. Lo ponemos sobre todo en esta zona, en el extremo. Y la afascamos un poquito. Hasta aquí, máximo. Vale. Bueno, qué diferencia, ¿eh? Y ahora vamos sobre todo a rizar bien, bien en la pestaña, a raíz, apretamos dos, tres veces, levantamos hacia arriba y luego en la mitad también. Eso lo hicimos en raíz y ahora en medios, si las tenéis ladras. Vamos a poner un par de capas de la Extreme Party Máscara, que es una máscara que pesa muchísimo la pestaña y por supuesto de raíz, súper importante. Un par de capas, como he dicho antes. Pero como esta no es de larga duración, necesitamos la Intensive Longwear Máscara encima. El pepillo es más estrecho y nos servirá para las de abajo. Bueno, como veis, esto se puede hacer en cualquier cuarto de baño, con un poco de luz y sin ningún miedo. Tener bastoncillos a mano, por si acaso, que siempre vienen bien. Bueno, ¿Sefini? ¿Qué os parece? Buena diferencia, ¿eh? Pues hala. Ahora voy para el otro. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya está. ¿Qué os ha parecido? Fácil, espero que sí. Cualquier duda ya sabéis que me la podéis consultar, me podéis mandar un email y también muchos de vosotros ya sabéis dónde estoy también. Entonces, que no se os olvide que cuando hagáis un maquillaje de ojos tan marcado necesitaremos un gloss o algo suave, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este. Que es el nuevo que salió de Bobbi Brown ahora, de edición limitada para Navidad. Bueno, pues nada, chicas, lo dicho. Os dejo que hoy voy a poner el maquillaje a prueba. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!